Comprometida con la lucha contra el cáncer, y volcada en conseguir fondos para la investigación y en entrar una cura contra la enfermedad, Ana Obregón no ha querido perderse la gala benéfica El Cancer Ball, organizada por la revista El en el Teatro Real, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre. A pesar de que dedica todo su tiempo libre a su nieta Ana Sandra, culpable de la sonrisa que ahora luce en todo momento, y que había olvidado tras el fallecimiento de su hijo Alex Lecchio a causa del cáncer en mayo de 2020, la bióloga no ha dudado en separarse por unas horas de la pequeña para aportar su granito de arena en una noche muy especial en la que se convirtió en una de las grandes protagonistas. Gracias por apoyar este evento, todo lo que sea para luchar contra el cáncer es poco, así que gracias por estar aquí. Es el primer día que salgo en seis meses, desde que nació mi niña, pero quería estar aquí, ha afirmado, sin ocultar sus sentimientos encontrados por no estar con la pequeña Anita, me siento muy triste, es la primera noche que salgo en seis meses, ha repetido. Su nieta, como confiesa con una inmensa sonrisa, está que te mueres. Está de morir, de morir, me ha dado la vida, ha confesado. Y añade que vengo a entregar un premio porque hay gente, científicos, que se dedican a investigar. Eso es importante que lo diga, se dedican a investigar para curar y salvar vidas, ha explicado, destacando que la única cura del cáncer es la investigación. Estoy feliz, el año pasado me premiaron a mí por la fundación de mi hijo, y este año vengo a entregar este premio, ha añadido muy emocionada. En su lucha incansable contra el cáncer, Ana ha revelado que estoy volcada últimamente en salvar vidas y en mi bebé. No voy a decir cuánto, pero el libro que escribió mi hijo, y a cabello es uno de los más vendidos del año, todo mi trabajo como autora y el suyo va a la fundación Alex Lecchio. Hemos recaudado mucho dinero, ha presumido orgullosa, adelantando que tiene más proyectos en mente para conseguir más fondos para su fundación. Por último, y a pesar de que no ha querido dar demasiados detalles, la actriz ha confirmado que el bautizo de la pequeña Ana Sandra será en diciembre para que pueda estar presente el padrino. Le esperamos. Se trata de uno de los mejores amigos de Alex, Justin, al que conoció cuando estudiaba en Estados Unidos, y que viajará a España en este día tan especial para la familia, que Ana está preparando al detalle. Estoy probando el vestidito, el traje de Cristianar que llevó su hijo en su bautizo, y a ver que le vaya bien ha revelado. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal SocialJ. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal SocialJ.